Mi vida se hubiera dado De haberlo querido así La vida hubiera pasado Contentos y enamorados Viviendo contigo a mí Los dos fuéramos dichosos Viviendo nuestro querer Pasando siempre amorosos Eternidades de gozo Entre caricias y bien Pero yo no sé No puedo entender Es triste entre mis brazos Y me niegas tu querer Pero yo no sé Lo que te pasó Fue como un serillazo Que de pronto se apagó Los dos fuéramos dichosos Viviendo nuestro querer Pasando siempre amorosos Eternidades de gozo Entre caricias y bien Pero yo no sé No puedo entender Es triste entre mis brazos Y me niegas tu querer Pero yo no sé Lo que te pasó Fue como un serillazo Que de pronto se apagó Fue como un serillazo Que de pronto se apagó Y me està